Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de contaros todas las cosas que os tengo que contar hoy os voy a presentar una aplicación, puesto que ya sabéis que cuando hay una aplicación una app me sirve para algo, también os la presento a vosotros, ya que además es muy útil hoy tenemos aquí CrowdScores y en este caso, ¿para qué sirve esta aplicación? pues es una aplicación que nos da resultados de partidos al instante nos va diciendo cómo van los partidos y si por ejemplo estamos fuera de casa y queremos ver cómo van ciertos partidos, es muy útil en este momento para poder ver cómo van y ver pues en este caso los cambios o los goles o cómo va en resultado el partido ¿Qué hacemos con esta aplicación? Por ejemplo tenemos el clásico que es el partido de hoy entre Real Madrid y FC Barcelona y nos metemos, pinchamos y lo que podemos ver es incluso una pequeña apuesta sobre quién creemos que va a ganar, quién creemos que va a marcar gol y también tenemos aparte una sección donde hay comentarios en los que por ejemplo podéis poner un comentario con vuestro pronóstico diciendo que vais de mi parte y en el siguiente vídeo en el cable de la aplicación pues pondré la captura de vuestros comentarios así que tenéis eso para poder interactuar con los demás también podéis ver en este caso un montón más de resultados de todas las ligas y creo que es algo muy útil que os va a servir a todos así que tendréis enlace en la descripción y ahora vamos a hablar ya de lo que tenemos que hablar fuera de la aplicación que si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios no sé cómo habré titulado este vídeo pero os voy a contar unas cuantas cosas para empezar una de las más importantes es por qué muchos me estáis preguntando que por qué no subo vídeos en campos de fútbol últimamente esto se debe a que yo grababa en las rozas, muchos lo sabéis y hace poquito tiempo nos dijeron que no podíamos grabar más en las rozas las razones sinceramente las desconozco puesto que no nos han dado unas razones claras que hayan sido como ha sido esto sino que directamente nos dijeron que no se podía grabar y que tendríamos que pedir permisos y cosas y al final pues es muy difícil ¿qué pasa? que ahora estoy todavía buscando campo estoy en trámites de buscar campo si alguno de vuestros clubes ofrece a que yo pueda grabar aquí en Madrid pues lo agradecería y si no pues ya no os preocupéis que para el mes que viene o este mes seguramente consiga ya campo así que si es por eso por lo que os preocupáis pues obviamente os doy las gracias pero no tenemos campo en el que poder grabar vídeos y de momento es difícil que pueda haber tutoriales o cosas que tengan que ver con un campo igual que los retos de fútbol con youtubers que volverán dentro de muy poquito más cosas el 4 de mayo en muy poquito Javi y yo nos vamos a China es algo que os queríamos anunciar al igual que hicimos con Costa Rica también haremos vídeos allí no creo que haga un vídeo diario porque acabé muy cansado pero seguramente 3-4 vídeos del viaje estén en el canal y también Javi subirá alguno al suyo y luego aparte de irnos a China que por ejemplo nos gustaría que nos dijerais en comentarios alguna cosa que podamos hacer allí si nos dais alguna idea o queréis que grabemos algo en especial pues lo intentaremos grabar aparte de todas las zonas que veamos y demás también deciros que tenemos sorteos preparados sorteos de la mano de Adidas y en este caso uno es un balón oficial muy especial no es un balón oficial normal así que si queréis saber más sobre los sorteos hay que ir a mi Instagram que estará por aquí debajo o en la descripción que es de Real Jesus y a ver si llegamos a los 100.000 seguidores que estamos ya a poquitos y por ahí os voy a dejar un montón de cosas haremos sorteos y cuando lleguemos a los 100.000 seguidores que muchos de aquí de YouTube no me seguís en Instagram pero cuando me sigáis en Instagram pues veréis que hago un montón de cosas un montón de fotos y ahí os contaré más sobre los sorteos que también haré uno muy especial cuando lleguemos a 100.000 ya he dicho y luego también haré por aquí alguno por el canal también bastante especial así que esas son las cosas que os quería comentar en cuanto a lo del campo estamos buscándolo estamos intentando grabar tutoriales y cosas pero tenemos alguno de Fútbol 7 lo que pasa que ya sabéis que para grabar por ejemplo las faltas o los test de las botas yo necesito una portería grande para poder hacer las faltas puesto que en Fútbol 7 no es lo mismo así que simplemente era un poco un blog informativo en el que supieseis un poquito las cosas que vamos a hacer también tenemos pensado hacer una cosa en junio en Estados Unidos al igual que ir a la final de la Champions y todo esto lo veréis en el canal reflejado obviamente con diferentes blogs con diferentes sorteos también deciros que a partir de ahora cuando haga vídeos con futbolistas estaros muy atentos porque habrá sorteos que tengan que ver con cosas firmadas o cosas así del futbolista que eso obviamente a vosotros os va a gustar más y es algo que nos ha costado conseguir pero que así vosotros también tenéis una recompensa aparte de ver el vídeo y que tengáis una motivación más para participar así que nada sería eso todo simplemente deciros que un poquito de paciencia que os lo agradecería mucho tengo vídeos preparados y guardados no tantos como me gustaría pero sí que tengo vídeos obviamente no vais a estar sin vídeos así que nada si tenéis alguna sugerencia o sabéis de algún campo o alguna cosa donde pueda grabar os lo agradezco un montón si en vuestro club podéis comentarlo o lo que sea y veis que estáis por aquí cerca en Madrid y se puede hacer algún apaño yo puedo grabar algo con vosotros o lo que sea pues también os lo agradezco un montón y bueno pues simplemente que supierais eso que no es que esté dejando de lado esto ni que esté subiendo pocos vídeos sino que me está costando bastante poder grabar e ir a zonas a las que grabar también habíamos pensado Javillo en hacer algo de futbol sala pero bueno esto lo tenemos un poquito más todavía que pensar así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme todas vuestras ideas en los comentarios y dentro de dos días nos vemos en el siguiente vídeo así que nada ya sabéis lo dicho si nos podéis ayudar os lo agradecemos un montón y nos vemos en el siguiente vídeo adiós